Conocerán a Mateo Sierra porque con sólo 20 años se quedó a las puertas de ser el ganador de Masterchef. Tras pasar por el programa se ha dedicado a la cocina profesional. Lo hace teniendo siempre muy en cuenta a los intolerantes al gluten. Él es celíaco y en su web y su libro todas sus recetas son para personas con celiaquía. Sobre todo la intención que tenía yo con el libro era el de darle otra visión a la celiaquía, salirnos un poco de lo corriente. La Asociación de Celíacos de Navarra le ha traído a Pamplona en esta Masterclass celebrada en Cibicán. Mateo demuestra que con muy pocas variaciones los celíacos no tienen por qué cambiar su dieta. Que la gente sepa que normalmente cocinamos sin gluten, simplemente tenemos que saber en qué momentos tenemos que adaptar ciertas recetas a eso. La harina de trigo lo que tiene es que para nosotros es veneno puro, vamos a decirlo así, porque al final es la realidad. Si quitamos eso, nos quedamos con todos los demás ingredientes. Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir para ciertas cosas esa harina. Y para eso tenemos la harina de arroz, de alforfón o trigo sarraceno, la avena, el sorgo, el mijo, etc. El mayor problema está a la hora de salir a bares y restaurantes. Concienciar a la sociedad de que esto es un problema real, que es una enfermedad. Y que también nos gusta salir a dapear, a tomar una cervecilla, ¿sabes? Entonces, bueno, pues un poco ahí es donde vemos ese inconveniente. Y pide más implicación a las empresas alimentarias. Eso que se dice mucho, somos celíacos no millonarios. Que no se haga una especulación en torno a los precios, ¿no? Que por el hecho de ser sin gluten, muchas veces lo encarecemos porque es lo que hace todo el mundo. Este domingo se celebra el Día Nacional del Celiaco. Gracias.